Bueno, tenemos material que hemos recibido que muestran las imágenes claramente de caballo suelto en la zona del camino a Cardenial Cagliero. Seguramente los que conocen esta zona se darán cuenta muy bien cuál es. Entonces, allí se puede apreciar claramente a este animal y también nos enviaron material acerca de otro animal suelto, en este caso, en el camino a la Villa 7 de Marzo. En ambos casos, caminos rurales de Patagones, uno con más tránsito que el otro, pero el peligro es de igual forma para quienes transiten por cualquiera de los dos caminos. Esto ocurrió durante la jornada de este sábado. Por un lado, el camino a Cardenial Cagliero y en este caso, como muestran las imágenes, en el camino a la Villa 7 de Marzo. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carneserialadiagonal2020. Facebook, carneserialadiagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30.